Le robaron uno de sus bolsos donde estaba la documentación de su pequeña hija internada en el Garrahan. Ella tenía que volver a Corrientes. Cuando vuelve del baño se encuentra con que le faltaban justamente todos esos estudios muy importantes para la pequeña y pide que quien encuentre esa documentación la traiga aquí a la terminal de retiro y la deje en informes. Ahora no la estamos pudiendo encontrar a esta persona porque estaba desesperada tratando de dar con esa documentación aunque sea dentro de la terminal. Pero como te decía, el cansancio hace eso también, que no tengan estas personas relevo. Aquí vemos a un hombre con su beba. ¿Desde cuándo están? Desde ayer, a las 6 y media de la tarde. ¿Recibieron algún tipo de ayuda? Nada. Nada. ¿Y cómo hacen para permanecer aquí? ¿Hacia dónde viajaban? Paraguay. ¿Decidieron en algún momento en pareja, no sé si está usted acompañado, retirarse de la terminal? Ya estábamos pensando eso, ¿viste? Y bueno, vamos a bancar más hasta las 12 y después nos retiramos. ¿Toda la noche ahí estuvieron? No, no es imposible. Obviate. Aquí está justamente la señora de esta familia con dos chiquitos más. Vos fíjate cómo la están pasando aquí en la terminal donde se decidía un viaje que quedó postergado y por tiempo indeterminado, señora. Y sí, no sabemos hasta cuándo. Desde ayer estuvimos acá, así que no sabemos qué vamos a hacer. ¿A qué ciudad de Paraguay van? Tenemos que ir a Paraguay. Pero, digo, además, ¿cómo han pasado la noche? Porque vemos algunas frazaditas también en el suelo. Esa es la peor de las escenas, ¿no? Dentro de esta terminal donde esta pareja hace lo que puede con tres niños pequeños. Y sí, acá, con un abrazo. Estoy cansada ya.